Fauna silvestre Tráfico ilegal ¿Qué debemos saber? El tráfico ilegal de fauna silvestre es una de las actividades ilícitas más lucrativas en el mundo después del tráfico de armas y del narcotráfico. Colombia es uno de los países más megadiversos del planeta y por esto es uno de los principales focos de explotación de fauna silvestre. Además de constituir un acto de crueldad con los animales, el tráfico de fauna silvestre es una amenaza directa contra el equilibrio ya precario de numerosos ecosistemas del país. Este tráfico es la segunda causa de extinción de especies a nivel mundial después de la pérdida del hábitat. ¿Para qué se trafica con fauna silvestre? Con animales vivos para utilizarlos de mascotas, con animales disecados como curiosidades o como trofeos de caza, para la obtención de carne y huevos para el consumo humano. Las pieles o cueros para fabricar prendas de vestir, colmillos, huevos, órganos sexuales, plumas, uñas y cascos como objetos afrodisiacos, terapéuticos, estéticos e incluso brujería. Mamíferos como el venado cola blanca, chigüiro, mico maicero, tigrillo, perro de agua, danta. Aves como la guacharaca, loros, guacamayas, pato huililí, corocoras. Reptiles como el morrocoy, terecai y babillas. ¿Qué hace Corporinoquia para combatir este tráfico? Multas hasta de 5.000 salarios mínimos legales vigentes, revocatoria de permisos o licencias ambientales, decomiso definitivo de especies incautadas, trabajo comunitario, procesos penales que incluyen cárcel. ¿Qué podemos hacer nosotros para ayudar? No compres animales silvestres, no consumas huevos ni carne de animales silvestres, sensibiliza a familiares y amigos, regula la casa de subsistencia y denuncia a vendedores de animales silvestres, protege su hábitat, no lo contamines y no lo destruyas. Recuerda que los animales silvestres están mejor en su casa que en la tuya. Corporinoquia. Por una región viva.